Ahora sí, disculpa, voy a hacer un, 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 ahora sí, ¿verdad? Me faltó colocarle el enter, bueno, lo que estamos viendo en esta clase, chicos, es los números complejos, esa es la clase de hoy día, los números complejos, y comenzaba yo haciendo una introducción diciendo que en el mundo de los números reales, que estaban subdivididos entre las fracciones y lo que no es fracción, aparecían algunas situaciones donde teníamos que resolver una situación de este tipo, que obviamente nacen de esta ecuación. ¿Qué número al cuadrado más uno me da cero? No tenía sentido eso en los reales, porque ¿qué número al cuadrado va a ser siempre positivo? Por lo tanto, y si además le agrego la unidad, imposible que me dé cero. O sea, ese número tendría que, ese número al cuadrado tendría que ser igual a menos uno, lo que en los reales es una contradicción, porque cualquier número al cuadrado es positivo, por lo tanto, no puede ser menos uno. Luego, dentro del campo de los reales, la solución de esta ecuación no existe. Por lo tanto, se tiene que ampliar el concepto de número a otros números, donde las raíces de índice par y de subradical negativo tengan un valor, un valor no real, obviamente. Por eso es que se define, se define i como un operador matemático. Este i es un número imaginario, no real, tal que i al cuadrado es igual a menos uno. Esta que está acá es la definición del número imaginario. i al cuadrado es menos uno. O, se puede definir también como i es igual a la raíz cuadrada de menos uno. También se puede definir de esta manera. Por ejemplo, por ejemplo, la raíz cuarta de menos seis, este número que está acá, es un número no real, es un número imaginario. La raíz cuadrada de menos cuatro, la raíz enésima de a, donde n es un número par, y a, que es el subradical, es un número negativo. Todos esos son números imaginarios. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos dieciséis, que la podemos escribir como la raíz cuadrada de cuatro al cuadrado por menos uno, y eso nos va a quedar cuatro i. Porque la raíz cuarta de cuatro al cuadrado es cuatro, y la raíz cuadrada de menos uno es i. Por lo tanto, la raíz cuadrada de menos dieciséis, es un número imaginario. La raíz cuadrada de menos veinticinco, la raíz cuadrada de menos veinticinco, es, es, cinco i. Imaginario. La raíz cuadrada de menos dos, es, raíz cuadrada de dos i. ¿Por qué? Porque, porque este número que está acá, yo lo puedo escribir como, la raíz de dos, por, la raíz de menos uno. La raíz de dos, por la raíz de menos uno. Y eso, es, raíz de dos i. ¿La raíz cuarta de menos dieciséis? Bueno, esa ya, se la dejo a usted. Esto es tarea. Tarea. ¿Cuánto es, escrito como un número imaginario, la raíz cuarta de dieciséis? Luego, ya, ya, ya que ya conocemos los números imaginarios, entonces, los números imaginarios, junto con los números reales, forman lo que conocemos como, el conjunto de los números complejos. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de poder definir qué son los números complejos. Los números complejos. Entonces, definición, c, es el conjunto. C es un conjunto de los números de la forma A más BI. Todos los números que tengan esta forma son números complejos. Pero, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir A, B, EI? Entonces, tal que, este slash significa tal que, tal que A y B son números reales, son números conocidos, y EI es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Este es el conjunto de los números complejos. Es el conjunto de los números complejos. Son de la forma A más BI, donde A y B son números reales, EI es el imaginario raíz cuadrada de menos 1. A se conoce como la parte real del imaginario. Es la parte real. Parte real. B se conoce B, el número que acompaña al imaginario, se conoce como la parte imaginario. Imaginario. Bueno, EI, la misma definición lo dice, I es la raíz cuadrada de menos 1. A la parte real se le conoce como real de A más BI. A la parte imaginaria se le conoce como IN de A más BI. O sea, B. Veamos algunos ejemplos. Voy a hacer una tabla. Les voy a pedir por favor que todavía no la anoten, sino que cuando ya estemos listos para 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 trabajarla, les voy a pedir que lo hagan. Pero voy a hacer primero un ejemplo. Por ejemplo, Z igual a 3 más 2I. Chicos, en este caso, ¿cuánto vale la parte real de Z? ¿Cuánto vale la parte real de Z? 3. 3. ¿Y cuánto vale la parte imaginaria de Z? 2. 2. Fíjese que solamente la letra B, no es 2I. 2. Ahora sí vamos a hacer una pequeña tablita donde voy a escribir algunos ejemplos. Acá, no sé si me va a alcanzar. Ahí. entonces, sí, está bien. Entonces, supongamos que Z es igual a 3 menos como que se revolvía como la guata, pero... Tu micrófono, si lo puedes apagar, por favor. ¿Cuánto vale la parte real de Z? En este ejemplo, ¿cuánto vale la parte real de Z? 3. 3. Exactamente. 3. Ups, con lápiz mejor. 3. Oh. 3. La parte imaginaria de Z. ¿Cuánto vale acá la parte imaginaria de Z? Menos 4. ¿Perdón? No escuché. Menos 4. Menos 4, sí. Menos 4. Sí. Por ejemplo, si el... Si el... Si el... Si el complejo fuese 6 y menos 2, ¿cuál es la parte real de este complejo? 2. Menos 2. Menos 2. Sí, eso sí. Menos 2. La parte imaginaria 6. 6. Supongamos que el complejo fuese 4 y ¿Cuál es la parte real? 0. 0. ¿Y la parte imaginaria? 4. 4. ¿Y si fuese el... Si el complejo fuera igual a 7, ¿Cuánto vale la parte real? 7. 7. ¿Y la parte imaginaria? 0. 0. O sea, aquí queda de manifiesto, queda de manifiesto que los reales es un subconjunto de los números complejos. Están contenidos dentro de los números complejos. Lo que pasa es que los complejos están compuestos ahora de dos números, de dos conjuntos que son difuntos, los imaginarios y los reales. no tienen no tienen elementos en común, pero al unirlos en un solo conjunto formamos lo que se conocen como los números complejos. Vamos a definir... Si gustan, ya pueden escribir esta tablita. Yo voy a poner acá otras columnas que las vamos a ir completando conforme vayamos definiendo algunos conceptos de los números complejos. Por ejemplo, definición algunos algunos elementos de de los números complejos. Definición. El módulo módulo de un complejo. El módulo de un complejo. ¿Cómo se define? Se define de la siguiente manera. El módulo de un complejo va a ser igual a ver, antes de escribir esto, antes de escribir esto, voy a decir sea sea z sea z igual a a más bi. Ahí sí. Entonces, el módulo módulo de z se escribe de esa manera, como un valor absoluto. El valor absoluto. El módulo de z es es el módulo de a más bi. Y esto se define como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Así se define el módulo de z. Por ejemplo, en este caso, en este caso, en el primero, ¿cuánto vale el módulo de este complejo? Escribamos la definición. Va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado. ¿Y qué es igual eso? Bueno, esto es 9 más 16 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Quiero que observe que el módulo de un complejo es un número real. No es un complejo, es un número real. es un número, es de alguna manera, ya lo vamos a ver gráficamente, es el tamaño del número complejo, es el tamaño en su forma. ¿Cuánto vale el módulo de este complejo? no sé no sé si alguien me quiere ayudar. ¿Cuánto vale el módulo de este complejo? Sería raíz ¿Raíz cuadrada? De menos 2 elevado a 2 menos 2 al cuadrado ya más 6 elevado a 2 6 al cuadrado esto es 36 más 4 40 40 es 4 por 10 o sea 2 raíz de 10 ¿sí? ¿sí? Sí 2 raíz de 10 eso es raíz de 40 raíz de 2 por la raíz de 10 otra persona por favor que me ayude con el siguiente complejo Sebastián López ¿tienes tu micrófono? Sebastián López ¿me escuchas? Perfectamente ¿cuánto vale el módulo de este complejo? Dada la raíz cuadrada la raíz cuadrada 0 0 al cuadrado más más 4 al cuadrado 4 al cuadrado ¿y esto cuánto es? 4 cuidado raíz de 16 raíz cuadrada de 16 la raíz cuadrada de 16 ¿eso vale? 4 ¿me dijiste? estaba bien lo que me estabas diciendo disculpa y en este ejemplo sería no sé si tú mismo me puedes ayudar ya sería la raíz cuadrada de 7 al cuadrado ya más más 0 al cuadrado y esto es igual a 7 7 si ustedes se fijan ¿cuánto vale el módulo de ahí? bueno este complejo su parte real vale 0 y su parte imaginaria vale 1 ¿cuánto era el módulo de ahí? 1 brofe o sea 1 al cuadrado sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado ¿no es cierto? y eso vale 1 tienes toda la razón eso es ya también podemos definir 2 con lápiz esto queda mucho mejor 2 podemos definir voy a subir un poquitito el ahí está 2 podemos definir el inverso aditivo de z no el antes que eso el el conjugado conjugado de z el conjugado de un número complejo y lo vamos a escribir de la siguiente manera z con un gorrito arriba con un gorrito una cosa así yo le llamo z tongo pero esto que está acá se lee como el conjugado de z el z con un gorrito algunos libros le ponen un simple guión sobre el 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 complejo y se define como a menos menos a menos b por i o sea lo que lo que hace el conjugado es cambiarle el signo a su parte imaginaria eso es lo que hace el 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 conjugado por ejemplo y en este caso a ver si alguien me ayuda en este caso z tongo ¿cuál será el conjugado de 3 menos 4i? menos 3 más 4 recuerda que solamente se cambia el signo de la parte imaginaria entonces 3 más 4 la parte real se mantiene pero la parte imaginaria es la que cambia te escucho hijo 3 más 4 entonces 3 3 más 4i porque el conjugado es un número complejo el conjugado es un número complejo quedaría 3 3 más 4i tu mismo hijo el segundo 6i menos 2 ¿cómo sería menos 2 más anobo así menos 2 menos 6i eso sí menos 2 menos 6i o menos 6i menos 2 menos 2 menos 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 ¿ya? o sea no tiene no tiene por qué estar el 6i escrito acá pero bueno pero esto está bien sería menos 2 la parte real no cambia pero sí cambia de signo la parte imaginaria sería menos 6i ¿cómo sería en el siguiente caso? ¿cómo sería en este caso? ¿cuál sería el conjugado de 4i es exactamente menos 4i el conjugado de 7 7 el mismo 7 y el conjugado de i menos i menos i gracias Lucas exactamente eso es el conjugado y voy a dejar un ratito esta tabla y no sé si siga escribiendo para el lado algunos conceptos que están asociados al conjugado por ejemplo ¿cuánto vale por ejemplo cuánto vale el conjugado de 3 más 2i cuánto vale ese conjugado el conjugado de 3 más 2i 3 menos 2i más fuerte hijo 3 menos 2i exactamente ¿y cuánto vale el conjugado del conjugado de 4 menos 5i ¿cuánto vale el conjugado del conjugado de menos 5i? 4 menos 5i claro porque si aplico el primer conjugado me va a quedar el conjugado de 4 más 5i y el conjugado de 4 más 5i es 4 menos 5i este es como el antecesor del sucesor me devuelvo pero después me adelanto el conjugado del conjugado ¿cuánto valdrá? bueno acá me voy a adelantar un poquitito a las operaciones de los complejos pero ¿cuánto valdrá un 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 z más su conjugado ¿cuánto vale esto? sabiendo que z es a más bi ¿a qué es igual z más eh más su conjugado a2a claro porque te queda a más bi más a menos bi el número más su conjugado se te van las partes imaginarias y te queda 2a ¿y cómo será z menos su conjugado? ¿a qué será igual? siguiendo esa misma lógica z menos su conjugado o sea a más bi menos a menos bi chicos puse este paréntesis porque acá hay un signo menos acostúmbrese siempre a poner menos paréntesis aunque estén de más ¿cuánto vale esta esta diferencia de z menos su conjugado? 2bi sería ¿perdón? 2bi claro porque en esta ocasión se nos va la parte real y nos queda bi más bi o sea 2bi i me voy a adelantar un poquitito a las operaciones ¿cuánto vale z por z conjugado? claro acá yo no sé hasta el momento cómo se multiplican los números complejos pero pero intuitivamente 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 acá la idea es decir a más bi por a menos bi veamos aquí es igual esto vamos vamos a hacer en forma intuitiva esta multiplicación como si fueran dos binomios o sea voy a multiplicar a por a esto es igual a a cuadrado después a por menos bi sería menos ab por i ¿no es cierto? y ahora multiplico el bi bi por a sería abi i más por menos menos bi por bi sería b cuadrado i cuadrado ¿no es cierto? chicos ¿alguien no entendió esta multiplicación? multipliqué el a con el a y el a con el menos bi el a con el a y el a con el menos bi y luego el bi lo multipliqué por a aquí está y el bi por el menos bi menos b cuadrado y cuadrado ¿pero qué es lo que es esto? fíjense que estos dos términos se anulan s con s se anulan por lo tanto nos queda a cuadrado ¿cuánto vale i cuadrado chicos? ¿cuánto vale i cuadrado? 1 menos 1 menos 1 por definición recuerden que i cuadrado vale menos 1 entonces este sería menos b cuadrado por menos 1 sería más b cuadrado entonces un complejo por su conjugado es igual a a cuadrado más b cuadrado es igual a eso en la en la división todavía no me voy a meter todavía no me voy a meter porque porque requiere un poquito más de análisis chicos este a cuadrado más b cuadrado ¿a qué se parece? cuadrado de s claro o sea no no es un cuadrado de binomio porque le falta el 2ab le faltaría el 2ab para que fuera pero en cuanto a los conceptos de números complejos aquí ¿dónde aparece el a cuadrado más b cuadrado? es lo de raíz cuadrada ¿y cómo se llama eso? el módulo el módulo fíjate que esto que está acá es el subradical del módulo o sea esto viene siendo como el módulo de z pero no con raíz o sea es el módulo de z al cuadrado esto es súper relevante vuelvo vuelvo acá esto que está acá es súper relevante porque si yo digo que z multiplicado por z tongo igual al módulo de z al cuadrado si eso es así entonces quiero que observe que z cualquier complejo cualquier si este z tongo lo paso dividiendo ¿ya? voy a dividir por z tongo ahora esto de la división es súper arriesgada hasta ahora de la clase porque todavía no sabemos dividir complejos pero o sea se puede por eso que lo estoy haciendo me va a quedar que cualquier complejo yo lo puedo escribir como su módulo su módulo al cuadrado dividido por su por su conjugado ¿y esto qué significa? y esto es lo relevante en este punto 1 partido por z va a ser igual al opuesto multiplicativo de este valor o sea z conjugado partido por el módulo de z al cuadrado ¿qué es lo que es lo importante de esto? que yo puedo calcular el inverso multiplicativo de un complejo como como su conjugado dividido de su módulo al cuadrado esto es esto no es menor esto no es menor esto se va al torpedo obviamente esto no es menor el inverso el inverso multiplicativo en realidad es este cuadrito que está acá el que se va al torpedo el inverso multiplicativo de un complejo es igual a su a su a su conjugado dividido por su módulo al cuadrado volvamos a la tabla tenga presente esta esta expresión algebraica vámonos a la tabla acá y yo creo que hoy ya con esto no escribo más en la tabla eh ¿cuánto vale uno? no con lápiz es mucho mejor uno partido por z o si usted quiere z a la menos uno es lo mismo el inverso multiplicativo de este complejo ¿cuánto será? ¿alguien se atreve? ¿alguien se quiere hacer famoso? primero escríbalo y después lo calcula recuerde que el inverso multiplicativo es z tongo partido por el módulo de z al cuadrado aquí tenemos z tongo y acá tenemos el módulo de z por lo tanto el inverso multiplicativo de 3 menos 4i ¿a cuánto es igual? ¿alguien se atreve? ¿algún voluntario? ¿cuánto le do tu micrófono por favor cuánto le do estoy acá te voy a pedir que deje de jugar un poquito el lol para que me ayudes con este ejercicio profesor? muchas gracias no sabes cuánto voy a poner esta línea para que no confundir de ya entonces sería 3 más 4i partido cuidado perdón tienes toda la razón sería 3 más 4i partido partido por 3 al cuadrado ya tenemos calculado el módulo acá está si ya es esto 5 pero pero al cuadrado al cuadrado o sea 25 sería sería el el tongo dividido por el módulo al cuadrado gracias Juanito mira yo lo voy a separar 3 partido por 25 más 4 partido por 25i ¿te parece Toledo? si es lo mismo ¿verdad? si es lo mismo si porque claro conservo el denominador y sumo los numeradores 3 más 4i partido por en este segundo caso gracias Juanito en este segundo caso por Lucas 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 Mora tu micrófono por favor Lucas si ¿me escuchan? si ¿cómo será el inverso multiplicativo de menos 2 más 6i? ojo te lo dije real más imaginario para que no te confundas ¿cómo será? sería menos 2 menos 6i arriba dame un segundito arriba en el piso 10 tendría que hablar con mi vecino del piso 10 o en el numerador en el numerador sería entonces ¿me dijiste? menos 2 menos 6i claro el tongo menos 2 menos 6i y esto denominado 2 raíz de 10 pero al cuadrado si o sea en paréntesis o no ya 2 raíz justo a ver si puedo escribir 2 raíz de raíz de 10 al cuadrado ¿cuánto es 2 raíz de 10 al cuadrado? esto es 4 por 10 4 por 10 40 entonces esto sería menos 2 partido por 40 menos 6 partido por 40 y ¿te parece? sí ya ahora obviamente acá hay que simplificar el menos 2 con el 40 y el menos 6 con el 40 pero no tengo más espacio o sea lo tengo tengo como 5 kilómetros para este lado pero en el cuaderno ya no me cae más ya hasta ahí gracias hijo don José San Martín ¿estás por ahí José? José San Martín ¿con quién hablo? con José San Martín ¿en serio? sí sí es que somos 2 sí es que somos 2 exacto somos 2 ah y yo estaba pensando en José San Martín Campillay pero ¿cómo es tu nombre? el mío es José Ignacio San Martín Cerda ah ya ah José Ignacio San Martín bien mira ya José San Martín cuéntame ¿cómo sería acá la cosa? ¿cómo sería el inverso multiplicativo de 4i? te recuerdo que es z-tongo partido por el módulo de z al cuadrado a ver arriba sería menos 4i ¿arriba dónde? en el numerador ya sería menos 4i claro porque es el tongo menos 4i en el denominador 4 elevado a 2 quedaría 16 16 o sea menos 4i partido por 16 es simplifiquemos el 4 con el 16 sería menos i partido por 4 claro un cuarto de i vamos a ponerlo así tú tienes razón menos i partido por 4 yo lo escribo como menos un cuarto de i es lo mismo ya perfecto y en el en el en el caso de 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 7 ¿cuál es el inverso multiplicativo de de 7? ¿quién me ayuda? yo le ayudo sí el conjugado es en el numerador 7 ya y en el denominador 7 partido digo 7 elevado a 2 7 al cuadrado ¿y esto a qué es igual? 7 partido 49 ¿y eso cuánto es igual? 1 partido 7 ¿te fijas? el inverso multiplicado de 7 es 1 partido por 7 coinciden los reales y finalmente gracias hijo el inverso multiplicativo de i sería menos i partido por 1 al cuadrado o sea menos i fíjese que el inverso multiplicativo de i es menos i ¿ok? bueno yo me adelanté un poquitito porque claro acá estoy acá hice esta multiplicación a más bi por a menos bi medio a cuadrado más b cuadrado porque claro todavía no sabemos cómo se multiplican o yo no he definido pero ya de alguna manera usted se dio cuenta que cuando uno quiere multiplicar dos dos complejos se me perdió el el mouse ahí está ahí está ahí está cuando yo cuando yo multiplico dos complejos multiplico todo con todo ya lo vamos a ver pero lo que me importaba en este punto es que el inverso multiplicativo de un complejo es igual a el conjugado dividido por el módulo al cuadrado esto que está acá es relevante para cuando queramos dividir dos complejos finalmente finalmente bueno uno el módulo de z dos el conjugado de z tres quiero ver las potencias de i tres las potencias potencias de del i y esto lo voy a hacer lo voy a hacer de la siguiente manera ustedes me van a ir ayudando si es que si es que no lo sabe las potencias de i ¿cuánto vale i elevado a cero? uno uno ¿por qué? ¿por qué? porque cualquier cosa elevado a cero ¿cuánto es? uno cualquier cosa es uno pero excepto para el cero porque cero elevado a cero no sé si es uno no 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 sé si es uno porque no está definido pero cualquier cosa elevado a cero es uno por lo tanto la raíz de menos uno elevado a cero es uno ¿cuánto vale i elevado a uno? i ¿cuánto vale algo elevado a uno? el mismo sería i ah acá sería i i elevado a uno es i por esto que está acá cualquier cosa elevado a uno es cualquier cosa ¿cuánto vale i al cuadrado? menos uno por definición ¿no es cierto? ajá por menos uno por menos uno claro porque es la raíz cuadrada de menos uno al cuadrado esto es menos uno y si no fuera por eso es por definición porque así está definido el imaginario ¿cuánto vale i cubo? menos uno ¿cómo lo calculaste? menos uno yo lo calculé así siguiendo ¿cómo se llama esto? la misma regla ahí por ejemplo el i elevado a cero da uno después el i elevado a uno da i entonces lo hice así uno i menos uno menos i y así va sucesivamente así lo lo calculé yo tú me dijiste uno i menos uno ya menos i y después vuelvo a seguir esa regla ah pero por una demotecnia nomás ajá exacto ya pero eso dejemoslo a los diputados nosotros somos matemáticos así que tenemos que justificar por qué i cubo vale menos i ¿por qué i cubo vale menos i? sería menos uno por i claro porque el i cubo es igual a i cuadrado por i ¿y cuánto vale i cuadrado? menos uno por i ¿te das cuenta hijo? i cubo es igual a i cuadrado por i o sea menos i por eso que es uno i menos uno menos i claro tú ya te sabía la parte final de la película de esta película sigo acá sigo acá ¿cuánto vale i elevado a 4? ya pero no me digas que vale uno porque te voy a preguntar por qué ¿cuánto vale i elevado a 4? ¿cuánto vale i elevado a 4? ahí sería i elevado a 2 por i elevado a 2 excelente i cuadrado por i cuadrado o sea menos uno por menos uno esto es uno ¿cuánto es i elevado a 5? ¿cuánto es i elevado a 5? i elevado a 3 por i elevado a 2 ya i elevado a 3 por i elevado a 1 por i elevado a 2 o más fácil todavía i elevado a 4 por i ¿no es cierto? pero bueno i elevado a 3 es menos i i elevado a 2 es menos uno entonces esto me queda menos uno por menos i esto es i si tú me permites yo voy a poner i elevado a 4 por i que es más fácil porque i elevado a 4 lo acabo de calcular es uno y uno por i esto es i fíjate que es lo mismo que i elevado a 1 i elevado a 6 i elevado a 6 i elevado a 5 por i elevado a 1 ya i elevado a 5 por i elevado a 1 ¿cuánto vale i elevado a 5? i i por i i cuadrado i cuadrado ¿cuánto vale? menos uno menos uno i elevado a 7 i elevado a 7 es menos uno por i por i menos uno que es i elevado a 6 por i o sea menos i entonces claro como nos dijeron ya nos acaban de decir bueno i elevado a 8 a i elevado a 8 va a ser 1 a 8 a 8 i elevado a 9 i i elevado a 10 es menos uno i elevado a 11 es menos i y así y así sucesivamente punto suspensivo pero si yo les preguntara ¿cuánto vale cuánto vale i elevado a 2.725? ¿a cuánto vale i elevado a 2.725? ¿alguien se trae a responder? pero profe vamos recién en 11 tenemos que llegar a a 2.725 no no es verdad ¿cómo podríamos saber ¿cómo podríamos saber cuánto vale i elevado a 2.725? por el 5 el último 5 que tiene profe profe hay que hay que antes había una idea no sé si la podemos desarrollar ¿quién fue el primero alguien que habló? ¿me habló de este 5? sí cuéntame no sé desarrollarla muy bien pero era algo por ahí si no me equivoco no lo tienes claro ¿verdad? sí pero ya busqué otra idea o pero pero qué no sé si quieres complementarlo no profe no profe ya fíjate que aquí el Matías Franco se ve el chat yo acabo de abrir el chat no sé si alguien se ve o no no se ve ya bueno yo acabo de abrir el chat y acá el Matías Franco dice el 2.725 dividido por 4 Matías creo que era así veamos veamos 2.725 dividámoslo por 4 dividámoslo por 4 ¿cuánto es? ¿alguien tiene cálculo ahora por ahí? porque yo no me sé la tabla ve el 2.725 2.725 2.725 dividido de 4 a mí me da 681 como 25 681 esa es la parte entera sí 681 ¿y cuánto me sobra? veamos voy a multiplicar 4 por 681 4 por 681 eso me da 2.724 24 y si resto me queda ¿cuánto me queda? 2.725 menos 2.724 1 1 1 este este número que está acá este número que está acá es o puede ser 0 o puede ser 1 o puede ser 2 o puede ser 3 o sea este es el resto el resto el resto de la potencia de 2.725 partido por 4 es el resto entonces el 2.000 el i elevado a 2.725 es lo mismo que i elevado a 1 o sea i ¿cómo le queda el ojo? ahí mismo profesor hagamos otro ejercicio ¿cuánto vale i elevado a 728? ¿cuánto vale i elevado a 728? ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? Daniel ah no Daniel Díaz no tienes micrófono te la perdiste Daniel sí tengo un grupo ah sería 728 dividido 4 ya dame un segundito 728 dividido de 4 ya ¿cuánto es la parte entera de eso? da 182 182 ¿cómo a cuánto perdona hijo? discúlpame no sin decimal da justo ah ya o sea el resto sería 0 el resto sería 1 ¿no? o sea te quedaría lo mismo que i elevado a 0 o sea 1 1 i elevado 628 es 1 bueno y así también sirve eso lo que le estaba diciendo lo del último dígito ahora si era ver la tabla y acá el último dígito sí porque si ves ¿puedes subir? sí dame un segundito ahí en la tabla sí 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 el i elevado a 5 termina en i o sea da i y el i elevado a 8 da 1 no sé si me entiende no a ver complementa tu tu afirmación es que al 2725 al terminar en 5 ya da i al terminar en 5 da i no sé si se me entiende al terminar en 5 da i profe yo creo que a lo que se refiere mi compañero es que cuando arriba hay un número por ejemplo el 2725 el último número que aparece es el que se refiere a la tabla así para identificarlo en los números menores para no estar calculando el último dígito sí el último dígito ese como que determina cuánto va a ser quiero entender pero pero a lo mejor es casualidad porque acá por ejemplo en el 8 tendría que llegar hasta el 8 hasta acá hasta acá pero si le saca el resto al último número entonces estamos haciendo lo mismo o sea lo que habría que hacer es ese 5 el tremendo número el tremendo número claro 5 dividido de 4 ¿no es cierto? y acá 8 dividido de 4 una cosa así veamos acá esto es 1 4 por 1 es 4 a 5 es 1 1 pero acá no me cuadra porque 8 dividido de 2 es 2 2 por 4 es 8 a 8 es 0 y elevado a 0 pareciera ser a Javier Javier ¿estás por ahí? sí pero fue pareciera ser que el último dígito si yo lo divido por 4 el resto sigue siendo el mismo que si yo dividiera todo el número por 4 parece que por ahí va tu regla hagamos hagamos un último ejemplo con la con la regla de Javier y si nos resulta entonces va a ser el teorema de Javier por ejemplo y elevado a 3002 ¿cuánto es igual a 3 eh 3002 yo digo 3002 dividido de 4 ¿alguien me puede ayudar? ¿cuánto da 3002 dividido de 4? 750 150 y el resto ¿cuánto es? ah 750 ¿y el resto ¿cuánto es? 5 5 no no puede ser 5 no puede ser mayor que 4 es 0, 1, 2 o 3 da exacto ¿no? 2 profe 2 profe es 2 o sea es 750,5 ¿eso? y eso era entonces el resto es 2 entonces esto sería i al cuadrado ¿cuánto vale i al cuadrado? menos 1 y ahora por el teorema de por el teorema Javier tomamos solamente el último dígito lo dividimos por 4 y esto me da 0 0 por 4 4 perdón 0 por 4 es 0 a 2 es 2 parece que el teorema de Javier funciona ¿oca? ¿qué hora es chicos? ¿alguien me puede saber la hora? 712 démosle unos 5 minutos más antes de bueno pero ya tenemos una regla para conocer para conocer las potencias de i ahora lo que vamos a ver lo que vamos a ver es introducirnos a las operaciones en los complejos o sea número 4 sería sería 4 sería operaciones en los complejos entonces me voy a me voy a definir dos dos complejos Z1 que es igual a que es igual a a a más bi y Z2 que es igual a a menos perdón que estoy diciendo que es igual a c más di a b c y d son números reales entonces primero como sumo dos complejos como sumo dos complejos esto va a esto va a ser a más bi más c más di esto ya lo vimos en forma intuitiva ahora lo ahora lo declaro más d por i esto es como si sumáramos términos semejantes o sea a con c a más c y bi más bi más b más d por i sumo los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios acá hay alguna duda chicos por ejemplo ¿cuánto vale 3 más 2 i más 4 menos 5 i ¿cuánto vale 7 menos 3 i claro 3 más 4 7 y menos perdón 2 menos 5 i serían menos 3 i nada bueno y si fuera menos voy a ponerlo con otro color y si fuera menos proveedor aprovechará el tiro este bueno acá sería menos no más pero talé siempre de poner paréntesis después del menos voy a poner los paréntesis aunque sea aunque sea suma sería a más b más c más b ahí está y así bueno y si fuera menos se restan se restan los reales y se restan los las partes imaginarias 2 2 2 ¿cómo multiplico z1 multiplicado por z2? o sea a más bi multiplicado por c más d por i ¿cómo multiplico dos complejos? c más d de por i bueno esto es como si yo multiplicara dos binomios ya lo hicimos para el tongo con el z con z tongo pero vamos a hacerlo de nuevo sería a por z a por c perdón a por c después a por di a por di después sería bi por c bi por c ahí está b por c y luego bi por di más b por d por i cuadrado ¿no es cierto? porque me queda i por i y cuadrado pero este y cuadrado ¿cuánto vale? ¿cuánto vale y cuadrado chicos? menos uno entonces fíjate que esto sería un número real porque esto sería menos bd lo sumaría con este real sería ac menos b por d esa sería la parte real de la multiplicación cuando yo multiplico dos complejos la parte real va a ser a por c menos b por d así que se lo quiere aprender en forma anemotécnica pero para mí la anemotécnia en matemática no me gusta mucho profe al tiro hijo déjame terminar y la parte y la parte imaginaria y la parte imaginaria va a ser a d con bc a b a d con más b por c y eso multiplicado por i porque tienen factor común i es a d con bc se fijan dime me ibas a hacer alguna pregunta no no es que pensé que había terminado el ejercicio hasta ahí entonces no había entendido por qué era hasta ahí pero no 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 quise mostrar que el producto de dos complejos de la forma a más b por c más b la parte real fíjate la parte real la voy a la voy a unir en acá abajo sería ac menos b por d esa sería la parte real ac menos b por d multiplico multiplico las partes reales y le resto las partes imaginarias obviamente sin el i porque este menos se justifica por el i cuadrado este i cuadrado es este menos que está acá y la parte imaginaria de esta multiplicación es el producto cruzado es a con d más b con c esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria ahora yo no le aconsejo que se lo aprenda de memoria esto que está acá no es para los matemáticos pero este es el resultado final si se lo quiere aprender de memoria bien yo por lo general yo nunca me acuerdo de esto no tengo hago nomás la multiplicación sé que cuando multiplique b por i con d por i el resultado va a ser menos b por d porque me va a quedar i cuadrado por ejemplo por ejemplo con la vid negro mejor por ejemplo cuánto vale 3 más 2i multiplicado por 4 menos 3i quien me ayuda no sé si quiero usar esta fórmula que está acá no sé si la quiera usar alguien me quiere ayudar Eduardo usemos la fórmula yo 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 ¿cómo es tu nombre hijo? eh Javier Javier ah ya el bueno de Javier ah ah tú eres el del teorema si si eh ya dale 3 por 4 o sea vas vas a multiplicar 3 por 4 si 12 eh menos menos eh 2 por 2 por 3 2 por menos 3 ah y eso queda más si eh que va a quedar más pero aquí aplicaste esta fórmula ¿verdad? si si ya esto lo voy a poner entre paréntesis más después después lo resolvemos ok ok y ahora nos queda esto o sea la los extremos 3 por 4 cuidado los extremos ah y 3 dame un segundito dame un segundito dame un segundito voy a bajar un poquito acá está los extremos vienen ahora 3 por 3 3 por 3 no no es 3 por 3 es 3 por menos 3 3 por menos 3 3 por menos 3 ya más B por C y 2 y 2 por 4 2 por 4 2 por 4 2 por 4 bueno acá este 12 déjame borrarlo Javier le tengo que pedir permiso a la Javier porque ya tiene un teorema Javier en esta clase esto sería 3 por 4 3 por 4 menos 2 por menos 3 esto está entre paréntesis más 3 por menos 3 más 2 por 4 y el I ¿cuánto el I? el I el imaginario entonces 3 por 4 el 12 12 menos más 6 6 ¿sí? sí y la parte imaginaria menos 9 más 8 8 I o sea 12 más 6 18 y menos 9 más 8 menos I menos I entonces pongámosle acá menos I o sea 3 más 2 I multiplicado por 4 menos 3 I es 18 menos I cariño es cario bien Javier y y con esto nos vamos a nos vamos a descansar 3 ¿cómo se dividen? ¿cómo se dividen? Z1 dividido de Z2 ¿cómo se dividen dos complejos? ¿se acuerdan chicos cuál era el inverso multiplicativo de un complejo? ¿cuánto valía 1 partido por Z2? ¿acá? ¿cuánto valía esto? el tongo por su módulo al cuadrado el tongo por su módulo al cuadrado exactamente el tongo dividido por su módulo entonces esto es lo mismo que Z1 por Z2 tongo dividido por el módulo de Z2 al cuadrado transformamos el 1 partido por Z2 en esta expresión que está acá esa expresión que está ahí eso que está ahí es 1 partido por Z2 entonces recuerde que este número que está acá es un número real es el módulo de Z2 al cuadrado es un número real por lo tanto me va a quedar una multiplicación de dos complejos que es lo que está acá dividido por un número real así se dividen dos complejos vamos a hacer un ejemplo a la vuelta del cafecito ok chicos déjenme parar la grabación